Los habitantes de Pasto dicen que solo conocen las informaciones de los medios de comunicación sobre el COVID-19. Hasta el momento pues lamentablemente no, pero de todas maneras por los medios de comunicación, por personas que están en el medio de la salud, me he informado sobre el tema, y he recibido alguna clase de instrucción más o menos de cómo enfrentar una eventualidad como de tal magnitud, porque la verdad es que está influyendo bastante a nivel mundial. No señor, en algún momento he recibido información o capacitación respecto al virus que se está mencionando actualmente en las noticias, tanto nacionales o internacionales. Pues sabemos que es una gripa que tenemos que tener mucho cuidado más que todo, o sea, la higiene, lavarnos las manos, no estar expuesta a gente que esté tosiendo, Eso yo tengo conocimiento. No, las recomendaciones que le dan a uno en el noticiero de lavado de manos y la higiene que toca tener. Aseguran que hace falta mucha divulgación oficial, pues están disgustados con las falsas noticias que a través de las redes sociales quieren alarmar a la comunidad sobre los supuestos casos sospechosos de coronavirus en Nariño. Pues hemos escuchado los medios de comunicación donde se manifiesta que hay que tener mucha seguridad en el lavado de las manos, que es lo que más lo han publicado, pero realmente no hay congregaciones para decir, mire, tenemos un problema gravísimo, digámoslo casi mundial, y esa parte no se la ha realizado. A ver, en relación a las instituciones que tienen que ver con la promoción, protección y promoción de la salud, pues no se ha escuchado que haya algo administrativo, ¿no? Pero sí en las noticias y todo se escucha qué cuidados se deben tener en cuenta para evitar este contagio, ¿no?